Tres cuerpos y neto. Prácticos entonces. Se graba. ¿Quieren empezar por los voladores? ¿Tienen alguna duda de los cuatro voladores? No sé yo. Estos ejercicios de dinámica de bolos espaciales es... ...ver cómo es la órbita planetocéntrica. Suponiendo que hay una nave que se acerca a un planeta. ¿Cómo es la órbita planetocéntrica? ¿Cómo es la dirección planetocéntrica después del encuentro? ¿Cómo es la posición de velocidad heliocéntrica? Y de ahí se reduce la órbita. En ese caso es un flalpazo. Entonces es simplemente... ...do la configuración planetocéntrica y heliocéntrica. La planetocéntrica siempre va a ser una hipérbola. Tenemos la velocidad de encuentro. Tenemos... ...el... ...ciedad rasante. Tenemos la distancia de periastro. Entonces tenemos... ...tenemos el semieje. La energía y el momento angular. Tiene la hipérbola respecto a la planeta. O sea, tenemos los elementos orbitales. El misterio estaba muchas veces en calcular el ángulo de desvío. El ángulo de las asíntotas. El objeto de la sonda viene por una asíntota. Con respecto a la planeta. Y se va por la otra asíntota. Hay que calcular ese desvío. Que dependía de la exentricidad de la asíntota. Y bueno, son así. Básicamente es lo mismo. Eso resultaba hoy los espaciales. Después vinieron los tres cuerpos. ¿Qué pasa con los tres cuerpos? Había unos problemitas de ticerán. ¿Para no me lo pusieron? ¿Había un problema con eso? Igual a la constante de Jacobi, pero en elementos solicitados. Exacto. No tan exactos. Y cuando el cuerpo se acerca mucho al cuerpo masivo, ahí no podemos aplicar ticerán. No. No pueden calcular el ticerán con los elementos orbitales, porque los elementos orbitales están muy contaminados. Los primeros dos son sobre ticerán. Ya lo habíamos visto. El problema uno tiene que poner ticerán en la expresión de Q. Y bueno, plot. Y bueno, ahí van a aparecer unas curvas. Y bueno, les piden usar la de A igual a la. ¿No? La cuestión es sorpresaria. Se hará una función de lo de perielo y a ferio, y después el plot lo pueden hacer con él. Cualquier hora que sea. Lo que van a encontrar es que la curva correspondiente a t igual a 3 pasa por U igual a 1, U igual a 1. O sea, un círculo. O sea, un círculo. Aquellos objetos que están en la misma órbita del planeta con la existencia de acero tienen ticina de acero. Esto fue razonable porque la velocidad de acercamiento es cero. Porque la velocidad de acercamiento era Entonces, la velocidad de acercamiento es cero. O sea, tienen una velocidad relativa igual a cero. O sea, tienen ahí una órbita. Y después continúa, si la curva está igual a 3 pasa por este punto, pero después continúa. Pero... Este... En condiciones en donde no hay cruce de órbita. ¿Sí? El único cuerpo que cruza la órbita del planeta con ticina de acero 3 es aquel que es córbita. O sea, que no cruza, sino que está ahí. Después, en el problema 2 ¿Se acuerdan que era un un cometa en órbita parabólica que se encontraba con Júpiter? Y... se pedía analizar cómo puede evolucionar la distancia periódica. Se venía por acá. Esta es la órbita de Júpiter. Esta es el Sol. va a salir con una velocidad heliocéntrica menor. En este caso. Pero después puede seguir evolucionando. Y bueno, lo que pueden hacer es, este... Bueno, a esto le corresponde un cierre de noticierales que creo que era 2 raíz de 2, me parece. Lo habíamos calculado. Pueden hacer de vuelta esta curvita como aquella UQ. Y... Le va a quedar una cosa así. Y... Nosotros argumentábamos que el aferio no podía ser menor que 1. porque nunca va a poder meterse adentro de... el aferio adentro de la órbita. Porque entonces quedaría... desenganchado de la órbita de Júpiter. Y si esta es una evolución por encuentros... En el esquema este de... de tres cuerpos, se supone que... los cambios orbitales son debidos a los encuentros con el planeta. Entonces... este... Si este es el caso límite... Bueno, lo que se ve en esa gráfica se la hacen... Bueno, a ver eso es que a medida que... este... el aferio disminuye el peligro también. Y... cuando el aferio es 1, el peligro es cerca de 0 como 2. Como que no va a poder... disminuir más que 0 como 2. También lo pueden hacer analíticamente... con unas cuentas un poco más impreveradas... a ver si esto va a ser. Eso es suponiendo... que... viene con órbita directa al Cometa. Pero si viene con órbita retrograda... que será el distinto... tan negativo... que será tan negativo... y... bueno... Bíchenlo un poco... a ver qué da... Voy... Después si pasamos a los... tres cuartos... El número 3... Alguien lo pensó... A ver allá en el fondo... Alumnos dignos del curso. Dice, probar que la ecuación de las curvas límite puede escribirse como... O sea, lo que están diciendo acá, curvas límite. Vamos hablando de Z igual a cero, porque la curva de límite está en el plano. Hay que poner Z igual a cero. Curva de límite, velocidad igual a cero también. Aparecía B cuadrada, ¿no? En la constante Jacobi. Entonces, agarra una constante Jacobi y le ponen Z igual a cero, B cuadrada igual a cero. Igual, la constante Jacobi les quedaba dependiendo de X cuadrado o así cuadrado, que acá no están. Entonces, se trata de poner esto en función de R1 y R2. Porque este X cuadrado son... Y cuadrado, X y Y, se refieren a las coordenadas en aquel sistema que estaba centrado en el varicentro, por ejemplo. Tengo una X, una Y. Podemos escribir esto en función de R1 y R2. R1 es la distancia al cuerpo central, del Sol, y R2 al planeta. Y de esa manera, obtienen la constante de Jacobi en función de R1, R2 y mu. Y de esa manera, se refieren a que la partícula esté en el plano, Z igual a cero, y con velocidad cero. Y bueno, lo que está diciendo ahí es que, si la partícula está en el plano, Z igual a cero, y con velocidad cero, no puede tener cualquier valor para la constante de Jacobi. El mínimo valor posible es ese. O sea, lo que tiene que hallar es el dado mu, hay que hallar el mínimo de esto. Y ahí, no sé si se acuerdan, tendrán chicos, en un cálculo, hacen la debiaba parcial respecto de R1, debiaba parcial respecto de R2, igual a cero, y eso les va a dar un extremo. Ahí se tiene que dar cuenta si es el mínimo o el máximo. Y ahí van a poder deducir el valor mínimo y probar que el mínimo es 3 menos mu por 1. En el caso del sistema solar, si mu es, si lo refieras, estamos pensando en Sol-Júpiter, mu es 1 milésima, 2,99, 9,9,9,9,9,9. una partícula puede tener menos que eso pero entonces no estaba en el plano Z con velocidad 0 si tiene una partícula que tiene menos que esto no busquen las curvas límite porque no va a tenerla y eso quiere decir que en realidad cuando pasa por el plano Z igual a 0 puede tener cualquier lado no tiene restricciones y el 4, bueno, calcular el radio de la esfera de G para la Tierra entonces lo pueden hacer lo vimos como 500 veces este problema después en el 5 también lo vimos varias veces es el caso Sol-Tierra y hallar las oscilaciones en Z colocadas en el punto doble opuesto al Sol punto doble opuesto al Sol vamos a ver acá estamos nosotros si el Sol está allá el punto doble opuesto al Sol yo creo que tiene que ser este otro acá hay un punto y acá dentro y el otro acá y el otro acá ¿con puntos dobles se refiere al punto del frío? si son puntos dobles son resultado de la tangente de dos superficies entonces se refieren a L2 L1 y L2 estamos hablando de L2 y nosotros habíamos encontrado que en realidad las oscilaciones cuando planteamos el equilibrio encontramos que las oscilaciones en Z eran estabiles eran oscilaciones y después en X y S sino ahí ya se empezaba era una zona de términos y alguno alguno era creciente pero en este sentido es una oscilación y el período dependía de alfa aparecía en Z aparecía un alfa ahí entonces ese alfa depende de muy de la exposición de las distancias a la Tierra y al Sol tienen que ir a curar todo eso y de ahí cuando lo han repetido en L4 y L5 lo que habíamos visto es que era una ecuación del tipo los pequeños desplazamientos en Z eran una ecuación del tipo entonces al resolver no hay una ecuación sino que es un 1 y eso significa que el período era 2pi el período es 2pi porque el tiempo necesario para que se vuelva a repetir la configuración es T igual a 2pi porque el T igual a 2pi el coseno de 2pi es igual al coseno de 0 entonces el período era 2pi en este caso en L4 y en L5 y 2pi es el período del planeta entonces es igual al período de orbital las exilaciones en Z de L4 y L5 son iguales al período es igual al período de orbital del planeta en estas unidades de salud ya que en el caso de la Tierra tendría que ser 365 días que no es lo que preguntan acá y después dice después decía en el problema 6 volviendo a estas mismas al movimiento en L2 las exilaciones de L2 los movimientos de L2 en XI hay unos términos que son crecientes y hay unos que son periódicos y probar que el período de esas exilaciones es 177X algunas de las soluciones en el plano XI son periódicas y probar que es ese período bueno, el 7 ya lo estuvimos viendo después lo mismo para los troyanos de Júpiter y acá se ve para considerar las pequeñas exilaciones en torno al punto de liberación de los estreores troyanos hay varios períodos involucrados tenemos una exilación en Z tenemos una exilación en XI y dice que probar que hay uno que es igual de Júpiter es lo que decíamos en el período de Z y que el otro es de 148 años la otra solución en un período de 148 años y eso es justamente la liberación lo que llamamos liberación de los troyanos esta exilación es de 148 años en la realidad como los troyanos tienen una amplitud más grande entonces el período es distinto lo que calculamos ahí es el período de las pequeñas exilaciones un troyano puesto ahí al ladito del punto oscilaría en un período de 148 años si lo ponemos más lejos del punto de equilibrio el período bajo del punto toda la teoría que escribimos en clase era valida para las pequeñas exilaciones bueno después tenemos el problema del diciembre del 96 de la teoría de la teoría Soy Neptuno y Frenetuniano. Soy Neptuno y Frenetuniano. Inicialmente, se mueve el sistema rotante con una velocidad en este sentido. Y la órbita es tal que está en una resonancia, porque el movimiento medio es igual a dos tercios del movimiento medio de Neptuno, o sea, la velocidad angular media de Neptuno es dos tercios de Neptuno. Está más lejos, se mueve más lento, pero la famosa resonancia A, 2-3 o 3-2. Tres veces la velocidad angular de Neptuno y Neptuno es igual a dos veces el año. En el problema de tres cuerpos, habíamos visto que el movimiento medio era uno en las unidades de kilómetros, porque el periodo es 2pi, 2pi dividido 2pi. La masa de Neptuno es chiquitita también, acá no se puede ver ese dato. A, eso es la constante Jacobi. Para tener una idea de qué es lo que está pasando, cuáles son las superficies y todo eso. Bueno, para hacer la cantidad de Jacobi necesitamos la posición. La cantidad de Jacobi dependía de X, Y, mu que lo tenemos y la velocidad. Y es 0. Bueno, y es 0. X, yo supongo que lo ponen calcular, porque… a ver qué dice acá… La órbita es circular, o sea que… esto es el semieje de la órbita también. ¿No? Si no fuera el circular, yo no sé exactamente dónde, dónde está. No necesito la ejemplicidad, la dirección del periodo, se complica. Pero como es circular, entonces, está puesto, o sea, esta distancia es el semieje de Targentuniano, que se reduce su movimiento medio. El movimiento medio siempre es… El movimiento medio siempre es… Habitables medio siempre, además, quieres, si te… … … ¡Gracias! El movimiento medio se incluye, raíz de mu sobre cubo. Este mu no es el mu, es otro mu. ¿Otro mu? Este es... ¿La masa de lucidas? Este es K cuadrado por la masa del Sol más la masa del Transnertuniano, que es cero. ¿Está bien ese mu? Sí, sí, pero también tenemos el de otro mu. ¿Y qué es ese mu? En estas unidades vale 1. Porque vale 1, por eso. Porque el K vale 1, ¿ven? Correcto. Entonces queda solo la suma de la masa. Es 1, es 1. Entonces, esto es A cubo. A cubo del Transnertuniano. Entonces, N es igual a A a la menos 3.5. Y en realidad conozco N. Porque es 2 tercias de N1, que vale 1, que vale 1. Entonces vale 2 tercias. De acá saco el senil. Y de ahí saco, que es igual, digamos, senil, igual a la coordenada. No es la coordenada X. Es la distancia. ¿Qué? ¿Qué pusiste? ¿Nu del Sol más? ¿M del Sol más qué? ¿Qué dices? Bueno, entonces de ahí vamos a sacar X y S igual a 0. La velocidad. Lo que me queda es la velocidad. ¿Sabes el...? Es una órbita circular con... Órbita circular con este senil. Entonces, teníamos que ver si A cuadrado es igual a mu 2 sobre R, 1 menos 1 sobre A. 1 sobre A. ¿Hm? Es igual a 1 sobre A. Muy bien. 1 sobre A. El cuadrado es igual a 1 sobre A. Pero hay un error gravísimo en esto. Porque esa es la velocidad en un sistema inercial. Y acá la otra vez es la velocidad provocante. Por los dos vamos a ponerle otra B. Una B así. Y yo necesito la B en el sistema relativo. Pero bueno... Esto apelando a geometría y ese poder reducir, ¿no? la velocidad con que se está moviendo este punto este punto del eje es es N que es la velocidad con que se mueve esto N, N, perdón, que es 1 1 por omega R R sería esta distancia sería R1 menos U la velocidad con que se mueve este punto es velocidad angular por distancia movimiento de rotación la velocidad angular es 1 y la distancia es R menos U porque en realidad esto no está aquí entonces el centro del movimiento es aquí es lo mismo que R1 es muy chiquita es pequeña la diferencia entonces esta sería la velocidad de este punto y el trastorniador tiene una velocidad que es esta entonces la relativa sería igual esta menos esta A a la menos 1 medio menos R1 más 1 ¿por qué la restás? ¿cómo es la...? esta es la velocidad helocéntrica si y... ah, está en el giro para el otro lado y esta es la velocidad si no, las dos van pero en el mismo sentido ah, pero la helocéntrica... la relativa es la diferencia de las dos esta es la helocéntrica esta es la del sistema resulta que va a dominativo ¿eh? una lástima probablemente no, no da dominativo esto es mayor que 1 esto es menor que 1 esto es menor que 1 mayor que 1 no sé qué edad lo que pasa es que la velocidad helocéntrica que la tenemos acá menos la velocidad del sistema de este punto el eje de esa manera tendríamos la velocidad del sistema relativo velocidad del sistema y esta es la relativa una... una... la... Bueno, entonces tenemos la velocidad del sistema relativo. Bueno, entonces tenemos la velocidad del sistema relativo de la velocidad del sistema relativo de la velocidad del sistema relativo. En este sistema la velocidad relativa va a ir para abajo. Los objetos que están de este lado vienen para arriba, porque en el turno se mueve más rápido. La velocidad angular es mayor. Lo que tendríamos que hacer es ayer ahora, nos piden saber si puede ingresar a la esfera de Hilde. ¿Sólo con la constante? Claro. Si un objeto que se encuentre en esa órbita puede en algún momento, por evolución, llegar a entrar a la esfera de Hilde del eventuno, ¿y capaz que chocara? Bueno, entonces lo que hay que hacer en estos casos es calcular la constante de L2, porque la constante de Jacobi para una partícula colocada en L2 con velocidad 0. esfera. Entonces, esa partícula tendría una superficie límite de Hilde que sería de este tipo. Así. Acá está el Sol, acá está Neptuno y una partícula que tuviera estas constantes Jacobi tendría estas curvas límites de Hilde. Si la partícula del problema que está en la resonancia con Neptuno tiene una constante de Jacobi menor que esto, entonces va a estar abierta. Y la partícula va a poder meterse por acá. Si la constante de Jacobi es mayor que la de esta hipotética partícula colocada en L2, entonces esto está cerrado y no va a poder entrar nunca. En ese caso, nunca se va a poder hacer cambios de Neptuno ni a eso. Así que no tengas miedo, que nunca va a chocar con Neptuno. Bueno, pues el problema 10 es un cuasi-satélite. El problema 10 es un cuasi-satélite. El asteroide 2004 G1-9 tiene un sinérgico orbital igual al de la Tierra. La excentricidad es 0.x. Cuando pasa por el perihelio, está alineado con la Tierra y el Sol. Pasa el perihelio. Y está alineado con la Tierra y el Sol. Ahí está. Órbita con planar con la Tierra. Probad que en el sistema rotante se entraba en la Tierra, la corredada son x tanto y tanto sistema rotante yo estoy acostumbrado a ponerlo bueno, sistema rotante esto se mueve y esto se mueve cuando está en el perihelio se mueve más rápido que la tierra tiene un semieje, pero cuando está en el perihelio se mueve más rápido entonces en esta parte se va a mover con esta velocidad cuando está en el aferio, que va a estar cuando está en el aferio, va a estar acá y la tierra va a estar acá porque tiene un periodo vital en el medio está desfasado en el medio este se mueve más rápido y acá más lento entonces cuando está en el aferio se está moviendo más lento que la tierra entonces respecto a la tierra se mueve para abajo y esto genera aquel movimiento que nosotros hemos visto que es en este sentido la tierra se mueve en esta dirección lo que hay que probar es que esta trayectoria se puede describir como que en el sistema rotante parecería que estamos centrados en el sol este sería el eje Y este sería el eje X no, dice centrados en la tierra asumiendo que su órbita es coplanar con la tierra probar que en el sistema rotante se entraba en la tierra rotante se entraba en la tierra y esto sería el eje X y esto sería el eje X y esto sería el eje X bueno, reglíse como pueda capaz de unir uno de esos mejor, ¿no? no sé voy a hacer la prueba voy a comer si me voy a leer el tipo al chocolate pero voy a comer más y nada más subiste la cosa si subiste la cosa gracias 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 así gracias Gracias. La exposición del asteroide, esta da por una anomalía verdadera, el diocéntrico, la dirección, la de la Tierra también, pero como la Tierra está circular es una anomalía media. La de la Tierra es igual a la del asteroide, porque tenemos en mi eje. Entonces, la exposición angular de la Tierra está definida por la anomalía media y la del asteroide por la verdadera. La Tierra es igual a la Tierra, y ahí está la estirulina. Entonces tenemos F, y entonces M. Suponiendo que este es el perihelio del asteroide, esta es la dirección del asteroide, el perihelio del asteroide está acá. Bueno, ahí estamos cerca de algo, ¿no? El R que dicen acá, y es igual a R coseno, ahí. R, es este. Entonces, R coseno. Bueno, claro, voy a progresar ahí. Claro, voy a progresar ahí. Coseno de F menos raro. Eso, ¿se acuerda? Sí. Es esto. Eso es R coseno de F menos raro. Pero está centrado en la Tierra, entonces A menos eso. No, esto es menos A. Ahí va. El origen era de la Tierra. Claro, ahí da algo negativo. Entonces da negativo porque está de este lado. Entonces, X y esta, sí. Y la I se la dejo de ver. Y la atrapada. La atrapada. Sí. Bueno, entonces ya tienen... Eso describe esta proyectoria. Es una elipse, por la forma que tiene ahí, expresada analíticamente, es una elipse. Tiene un semieje mayor y un semieje menor. La, 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 la... Justifique si puede ser o no considerar un santillista de la Tierra. Y ahí, este... no, no puede porque siempre está siempre está más lejos que 0.3 unidades astronómicas a cierta distancia siempre está más lejos de la tierra porque esto es una elipse con un semieje menor que tiene esto que está largo y esto es 0.3 unidades astronómicas que es mayor que la f de la de Gil aquí va a quedar la f de la de Gil para la tierra que va a ser una cosa chiquita y este objeto está fuera de la f de la de Gil entonces no es un satélite simplemente que tiene una resonancia su movimiento está sincronizado con el de la tierra por eso lo vemos dar vueltas alrededor de la tierra pero en realidad no es un satélite se mueve alrededor de la tierra por una sincronía ¿como que el título del ejercicio ya da una idea? cuasi satélite se le llama cuasi satélite normalmente si es realmente un cuasi satélite esta elipse está oscilando baja un poquito sube un poquito esa oscilación es por causa del planeta pero uno podría tener exactamente este movimiento de cuasi satélite con un planeta de masa cero de un gramo de masa despreciable podría tener lo mismo sería una convencionalidad de movimiento exacta y bueno una cuestión geométrica pero físicamente para que tenga sentido el planeta este tiene que tener masa y entonces esta elipse oscila en torno al planeta es el planeta que mantiene que eso hace que ese sistema se mantenga que ese satélite ese cuasi satélite se mantenga en esa elipse si no sería simplemente una una convencionalidad matemática bueno hay muchos casos cuasi satélites la tierra tiene Venus Marte vida media regresando a experimentos con collision lab estime la vida media del asteroide flototra debido a sus encuentros con la tierra tiempo de vida si el collision lab está libre para bajar es una adaptación del programa así que lo usamos optimizado para estudiar encuentros entonces lo que pasa es que lo siguiente 3D hacen una integración numérica de estos asteroides que se encuentran con la tierra o con cualquiera cualquier asteroide en particular este sí porque es uno de los que está amenazando la tierra y el programa les da una estadística de los encuentros que tiene ese asteroide con la tierra incluso le hace un dibujito y ustedes van a ver que si esta es la tierra los encuentros ocupa una serie de puntos acá es como un tiro blanco sin puntería el tipo no quiere pegar está pasando por ahí no hace ningún esfuerzo con el lugar o sea esto le quiere decir sabemos R que el número de encuentros es proporcional a R cuadrado R es la distancia de la tierra y si no me creen bueno el programa les permite que se les da una estadística de los encuentros y ustedes pueden hacer una gráfica de distancia y número de encuentros y cuando lo hacen con un respecto de R cuadrado a ver que es una recta claro en realidad acá tiene pocos datos o sea tiene pocos encuentros a menos de una distancia muy pequeña pero acá tiene muchos datos y es prácticamente una recta acá puede ser que falle un poco porque pierde encuentros el programa no fue capaz de detectar los encuentros entonces esto cae pero acá anda bastante bien después tiene menos esto se puede extrapolar la idea es pongamos que la simulación numérica corrió por un millón de años la idea es estimar cuántos encuentros habría con R igual a la radio de la Tierra a partir de esa simulación que ustedes hacen ustedes pueden estimar que en un millón de años de pronto comenzar a 6 años obtuvieron 0,31 encuentros no tiene por qué ser uno por eso es un paro un paro menor de X si este X es grande si es uno próximo de uno mayor que uno en realidad lo que pasó es que lo más probable es que se haya chocado con la Tierra y se haya terminado el experimento pero normalmente no, lo da el tiempo normalmente la colisión no es tan rápida entonces uno hace una simulación por un lapso corto y de ahí extrapola cuánto tiempo hubiese sido necesario para que el objeto impactara entonces si en un millón de años tuvimos X colisiones que son justamente los encuentros a una distancia menor que el radio del planeta entonces la vida media es tal de que el número de colisiones es 1 entonces de ahí sacan la vida media o sea que en promedio si dejamos pasar un tiempo igual a la vida media el asteroide impacta con la Tierra eso es lo que tiene que ser en este ejercicio y después lo mismo pero con Júpiter seguramente va a dar una escala de tiempo completamente distinta además Júpiter no está planteado en el ejercicio pero dependiendo de la órbita del objeto dependiendo del parámetro que se dan Júpiter puede eyectar el objeto ¿se acuerdan que había aquellos que tenían un tisera menor que 2,82 creo que era podían ser eyectados por el planeta porque en algún momento la velocidad heliocéntrica después del encuentro puede ser superior a la del cambio y eso en general los cometas que se encuentran con Júpiter tienen esa tiene un tisera menor que eso y por lo tanto pueden ser eyectados y algunos centauros este debe ser un centauro 6.144 con dos giros también tienen eso entonces dependiendo del tisera que no sé en este caso cuánto vale si el tisera menor que 2,82 probablemente Júpiter lo eyecte antes de que colisione en el caso en el caso de la Tierra nunca nunca eyecta nada o sea que un objeto que se encuentra con la Tierra termina chocando con la Tierra en cambio Júpiter puede ser que lo eyecte dependiendo del tisera es probable que termine siendo eyectado el tisera antes que colisionar bueno ese fue tres cuerpos hacemos un recreo y vemos los N cuerpos bueno práctico número 7 problema 1 es un problema raro ¿me vieron? a ver ¿me vieron? ¿me vieron? un buen ¿me vieron? ¿no? ¿me vieron? motil Bueno, entonces una configuración del tiempo equilátero, en este momento de distancia relativa son 30 minas astronómicas, en este momento esto es 30, el periodo orbital, todos tenemos el mismo periodo orbital porque si no esto se desarma, el periodo orbital en torno al baricentro, es una idea, periodo 100 años, entonces cada una describe una elipse alrededor del baricentro, y entonces nos están pidiendo cuál es la velocidad recta, perfecto, facilísimo, ¿no? Yo lo que diría es lo siguiente, esto se está moviendo de forma sincrónica. Manteniendo simple la distancia lo dice en su lugar. No. La distancia cambia. ¿Así? Sí. Cada una describe una elipse. Sí, alrededor del baricentro. La forma se mantiene, pero... Claro. Esto puede... No, 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 no es necesariamente circular. Este... De cualquier manera lo que sí sabemos es que el periodo orbital de estas, por ejemplo, es en años porque todos tenemos un periodo. Entonces tenemos el periodo orbital. También tenemos R1. Yo creo que se puede hallar. Es más, en clase, arañamos eso. Acá que lo tuvimos, estuvimos arañando el resultado. Enseñaba el agua. Saludos. ¡Il caminato! ¡Perdad! No, no! No, 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 no. Opanacol. Tampada. ¡Perdad! Est...? Tampada. Tampada. ¡Berdad! ... Gracias. 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 A ver M1 Más M2 Más M3 Por R1 Más fácil Y Si hacemos Esto al cuadrado Cuadrado, esto, cuadrado, esto Queda M2 al cuadrado R1 menos R2 Es Y va a quedar a estos lados Que llamemosle R R al cuadrado Más M3 al cuadrado R al cuadrado Y acá es dos veces Dos veces Estos son los conectores M2 M3 R al cuadrado Cocino del ángulo El ángulo es 60 Cocino del 60 Me equivoqué No está bien Y esto es igual Tengo un enorme grande Si les parece bien Ya vamos a ser muy grande A esto ¿Cómo no se va a ser muy grande? De donde Sacamos R1 Vamos a una cuenta Están todos acá Pero No me cabe duda De que acá sale R1 R son tres tonidades astronómicas En este caso Las masas las tengo Tengo todo Saco R1 Así que R1 lo tengo R1 es esta distancia ¿Qué me piden después de todo? La velocidad La velocidad Muy bien Probamos Habíamos probado Lo que pasa es Si R1 es variable La velocidad es Es cierto instante Sí, claro La velocidad es instante La velocidad es instante ¿Y cómo sabemos Es que es instante? Porque se abre la distancia En primer lugar Estancia relativa Estancia R1 Y el periodo Pero Eso es una anipse O sea La anipse es una anipse Sí No te da la distancia Sí Entonces Vos Cresante Está bien El cuadrado Es igual Un cierto Mu ¿No? ¿Te piden La velocidad Como El módulo ¿No? Sí Y está bien Entonces O sea El semil Que le toca el periodo ¿Vale? Sí Tengo el periodo No No el periodo ¿Cómo saco el semiliente? Kepler ¿Cómo es Kepler? Y es A cuadrado Igual Un coeficiente Bueno Kepler venía De la ecuación de movimiento La ecuación de movimiento Decía que Maricentrila R1 Dos puntos Igual Menos R1 Sobre R1 Cubo Eso es Kepler Pero este Mu Ese es de allá Es rarísimo Es el que Tiene es arriba Que está pasando Me miento Cerra unos puntos Y vuelve ¿Dónde? Ah, acá No Sí, bueno Hay que estudiar acá No, pero hay que estudiar acá Este también Porque esto es Este Lo hicimos en clase Y en clase Este Mu En realidad Es el coeficiente Que multiplica la ecuación Panicéntrica No sé cómo lo llamábamos Porque cada planeta Tiene un muy distinto Un muy 1 Este Sería Algo a la 3 medios Que será esto Parece que es Parecería que es M2 cuadrado M2 M3 M3 cuadrado A la 3 medios Dividido M cuadrado D M cuadrado Es la suma Cada planeta Tiene un coeficiente Muy distinto En este caso Tenemos este Entonces Ahora sí Tenemos la ley Que se aplica A la planeta 1 Va con este Mu Y El movimiento Es central Y todo lo demás O sea que Podemos aplicar Kepler y todo Con ese Mu Vamos a llamarle Mu 1 R1 Abre Este Mu 1 Sería esto Y Este En el movimiento Kepleriano Se puede aplicar Kepler Y Kepler decía Que N Es igual a la raíz De Mu Que ahora es este Mu raro Mu 1 Sobre A1 cubo Y tenemos el Mu 1 Tenemos el N Porque es este Periodo Cien años No hay problema O sea que Dos videos Cien años Dos videos Cien De ahí sacamos a uno Hay que Tengo Hay que hacer apresar Las constantes Por las unidades ¿Qué constantes? Hay de Caco Abastado ¿Ah? ¿Qué pasó con Caco de la 2? ¿Nadie lo vio? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo perdimos ¿Cuesta está para el problema de triunfos? Caco 1 Caco 1 No, sí Caco 2 está por acá Pero si las unidades Tiene que pasar Bueno, si trabajan De tal manera que casi a 1 Desaparece Pero no, no Se nos perdió Caco 1 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 Búsquenlo Que lo van a encontrar Y lo meten por ahí Sí, cuando vimos esto Asumimos que caiga El igual 1 Para simplificar Bueno, la cuestión es que Reconstruyendo esto Y siendo un poco Teórico Repasando bien todo Equivocándose Desayando muchas veces Van a llegar Al cálculo de esa velocidad Que Según resultados Según Algunos de los tantos resultados Que tuve Diferentes Sobre este ejercicio Probablemente Se estima Hay gente que opina Que podría llegar a ser 6,1 km por segundo Después dicen que Que la teoría no es riguros Más o menos Mil kilómetros No, parece que no está por ahí Parece que no sabe O sea, las moralejas que uno puede En este tipo de configuraciones Uno puede plantear Problemas de dos cuerpos Siendo de tres cuerpos Complicado, ¿no? Porque el muo es completamente loco Y eso es lo que Teniendo el muo adecuado Entonces Uno puede aplicar Todo lo que sabemos De dos cuerpos Bueno, y por ahí Ese ejercicio Parece que el semieje Medió 21,15 unidades astronómicas Ya que está Bueno, se da ¿Dónde está? Parece que estuviera un poco Un poco más allá Cerca de la fila Parece que estuviera Bueno ¿Y R1 cuánto me dio? Ah Sí De R1 me dio 21,8 ¿Y el semieje? 21,15 Está un poquito Cerca de la fila Yendo como Yendo para la fila Bueno Ese fue el problema uno Que creo que lo inventé yo Hoy Una creación propia Al principio lo arré Porque me dio cualquier cosa Fue un periodo mal Y dio cualquier cosa Pero ahora creo que Creo que está dando bien Últimamente ¿Qué es lo que dice? Bueno ¿Y esos son los que haces en el COPSA? En COPSA No Yo me acuerdo Si el 707 o 708 El segundo también es una creación mía Habla de una cosa rara Que se usa una resonancia De tres cuerpos Y eso ocurre cuando El número K0 M0 K1 N Son los movimientos medios Ahora estamos hablando de tres planetas Tenemos una estrella Y tres planetas Planetas o lo que sea En cualquier cosa Y ocurre que los movimientos medios Contra en eso Parece una cosa absolutamente loca Y tomada de los pelos Pero en realidad Fue la primera resonancia Que se descubrió La primera que se descubrió Fue la respuesta De tres cuerpos Con satélites galilianos Y Europa de Anismas Después Recién mucho tiempo después Se descubrieron Los troyanos Los himnos Que son de dos cuerpos O sea La primera que se descubrió Es una bien rara Una exoticidad Y ahora hace poco Se dice que Stix Nix Y Hidra Tres de los Cuatro secretos Chiquititos Que tienen Pluton y Caronte También están En una resonancia De tres cuerpos Entonces dice En realidad Que no tiene ninguna ciencia Dados Estos dos Estos datos Esto es un dato Los casos enteros En el caso De los galilianos Es tres menos uno Menos dos Dados Que el semieje Del planeta uno El semieje Del planeta dos Por lo tanto Tengo los movimientos medios Probar El semieje Del planeta cero Es tanto Y es simplemente Este cambio Es bastante sencillo Pero esa formulita Es muy frágila Porque si uno quiere Dados dos planetas Por ejemplo Júpiter y Saturno ¿Dónde tengo que colocar Un asteroide Para que tenga una resonancia De tres cuerpos Con Júpiter y Saturno? Entonces hay que usar esa forma Estamos Y nada más Bueno Después viene Un ejercicio Que es robado De planetología Es el mismo ejercicio Que era Hacer interacciones numéricas Poniendo partículas Entre Creo que dos con Cuatro Y dos con tres Unidades astronómicas Poner partículas acá Interrar numéricamente Y ver que pasa Y lo que se ve Es que los que están En dos con cinco Vuelen Explotan La excentricidad Quiere decir Como loco Explique el resultado Bueno Ahí hay una resonancia Con Júpiter La 3-1 La 3-1 Entonces ¿Qué quiere decir? Que tres veces El movimiento De Júpiter Aunque es más lento Es igual a una vez El movimiento Del asteroide Esto tiene una relación Con los semiejes El mu Si bien es legalmente distinto Se puede depreciar Porque este sería Este involucra La masa del sol Y la de asteroide Esta es la masa del sol Y la de Júpiter Más o menos Más o menos Lo mismo Suponiendo que es Especial Y Lo que obtenemos Es que 3 Por A de Júpiter A la menos 3 medios Es igual a A de la asteroide A la menos 3 medios De donde se despeja El semieje de la asteroide Y da 2.5 Bueno Problema 4 Hay una expresión Que se parece mucho A lo que vemos En el teorema El semieje de la asteroide El semieje de la asteroide Decía que Y dos puntos Era igual a eso Si no me equivoco ¿Es bueno lo que se Y la energía es ginectiva? No Si era total Yo creo que Bueno Este problema Dice que 1 sobre M Delevada Segunda De una cosa Que hay acá adentro Es igual a 4C Menos 2 1 C Más 2 Más 2 C Es igual A la energía total O sea T menos U Porque menos U Es la potencial Entonces Eso es lo que Lo que hemos visto En el video Era Que esto Me parece Si no me equivoco Entonces si es eso Lo que hay que hacer Es probar Que esto Es igual A Y dos puntos Y eso es lo que Tienen que probar Lo exótico Es que En esta Fórmula Que aparece acá Aparecen los Rij Que son las distancias Relativas Entre las masas En cambio En la definición De esto No aparecen Las distancias Relativas Aparecen Las distancias A El paracentro Rij A partir de la definición De esto De I Traten de Expresar Los operativos Y Ver que llega Y da Perfectamente Hay cosas que se anulan Y listo el pollo Son cuentas Es para En la época En que En que esto Entrenarse En este tipo De cuentas Era útil Si uno Tiene la duda Aprieta Matemática Y ya está Creo que la cabeza Forma Sinapsis Cuando uno Usa La mente Como una calculadora Forma redes Potencia La No está de más Pero tampoco Perder tanto tiempo Cuando vos ya aprendiste Como ya Y al lado Allá Que le va a la calculadora Yo ya aprendí Y ya no lo olvidé Claro La cabeza Tiene eso También Tiene más Este Prolija Que nosotros Que guardamos Por queridas Lo que no usa Mucho tiempo Lo que lo tira Para afuera Nosotros Metemos cosas En el calpón En todos lados Cosas que no usamos La mente Lo que no usa Durante mucho tiempo Para afuera Para Toma el nota Bueno Continuando Con esta lección De vida Que estamos dando Está el problema Cinco En donde Lo mismo Pero en vez De energía potencial Tenemos un trabajo Con la diferencia Bueno Si Parece que puede Está bien El trabajo En realidad Para que sea trabajo Sería un DR Bueno Luchen un poco Con esto Pero es por ahí Claro El trabajo Viene del infinito Hasta acá Hasta acá Es la energía potencial Después En el problema Seis Dice Bueno Muchachos Dice La ley De la fuerza Acá Ya no es La de Newton La ley De la fuerza Es No va con 1 sobre R Cuadrado Sino que va con 1 sobre R R de la K R de la K Entonces Dice Bueno Pensando en eso Vean Como quedan Las famosas Ries integrales De movimiento ¿Va? A ver Si el varicentro Se mantiene constante Todas esas cosas Se mueven Con Un momento De una forma Este La energía Todo eso Tiene que repetir Todas las cuentas Pero en vez de Donde apareció un cuadrado Es a la K Y después Lo que trata De decir En la parte B Es Para cierto Valor de K Las ecuaciones De momento Están Acopladas O sea que La de La masa 1 Es independiente De la masa 2 Y la masa 3 Bueno Prueben un poco Por ejemplo Caigo al 0 No sé si caigo al 0 Porque sería fuerza De la masa 2 No sé si caigo al 0 No sé si caigo al 0 Gracias. 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 Es un libro de repaso. Para repasarlo lo que vimos en las diez centígrales... Bueno... el 7 es algo que vimos en clase es este el teorema de Euler que dice que si u era una función homogénea de grado o algo bla 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 bueno acá lo que se pide es que explícitamente se pruebe que aquello que dijimos que era igual a menos u es menos u es una zona fuerte y dice bueno en el caso de que la fuerza no sea que perliana sino que dependa con un k mayor que 2 a ver como queda eso también son cuentas bueno después tenemos de otro lado tenemos otros más sencillitos que dice así esfera de influencia el 8 recuerda la esfera de influencia también conocida como esfera de actividad la primera que vimos fue aquella de las mareas que no tiene nombre después vimos la esfera de Gil después vimos la esfera de influencia que también se le llama esfera de actividad que era la de 2 quintos dice calcular la esfera de influencia de la tierra y lo que sigue es el mismo problema que vieron en planetología cuando eran chicos que dice bueno porque la luna gira alrededor de la tierra y no alrededor del sol ya que la aceleración del sol es más grande bueno ahora si lo puedo explicar porque antes no no yo estoy aquí si pero pero ahora por mareas pero ahora por mareas era todo mentira eso era una manera potencial reclutivo llena de esta última yo creo que es más convincente porque en esta última lo que probamos es que todo lo que esté dentro de la esfera de actividad es más planetocéntrico que ellos de esta manera fue más convincente de esta manera fue más convincente de esta manera fue más convincente para sacarla rápido en un cumpleaños lo de la marea funciona puede quedar una duda ahí después lo de Gil si lo de Gil es bastante completo si Gil también demuestra que la luna está dentro de una de una región y que no puede salir de esa región es bastante pero este también está bueno el movimiento es más planetocéntrico que el excéntrico sin ningún valor claro que en realidad podría eso se aplica también a un objeto en oriente hiperbólica un objeto que no sea satélite es más general esto uno que no sea satélite de la tierra cuando entra en la esfera de actividad su movimiento es más planetocéntrico que el excéntrico el 9 ya lo expliqué y cuando se habla de la perturbación en realidad lo que está pidiendo es evaluar la función perturbadora esa función perturbadora hace genera efectos en los elementos orbitales etc. etc. pero no bien alcanza con evaluar la función perturbadora la R bueno podemos pensar un poco el 10 porque es un problema que los comentarios sufren mucho dice que tenemos un cometa que por esas cosas se ha decidido que la órbita se haga al final o sea yo elijo el origen y chau y eso me definió una órbita esto es muy razonable cuando se habla de los cometas que vienen de lejos o de largo periodo que vienen de muy lejos y entonces cuando vienen de lejos o están allá de lejos se mueven una órbita no distinguen entre Neptuno Júpiter no es una cosa ya montoncito de masa entonces la órbita es bien varicéntrica si uno pretende calcular la órbita heliocéntrica uno ve que a medida que el cometa se va moviendo la órbita heliocéntrica oscila porque el sol está oscilando entonces no tiene mucho sentido pero es más razonable es que una vez que el objeto se mete en el sistema solar interior ahí capaz que sí tiene sentido la órbita heliocéntrica entonces es un poco jugar con eso dice que suponiendo que tenemos un cometa en órbita circular se niege A y que en vez del sol en vez del varicentro tomamos el sol entre el varicentro y por acá está el sol dando vueltas al robo del varicentro probar que hay una diferencia entre sol entre semieje varicéntrico y heliocéntrico una cosa es tomar el origen acá y otra acá el sol asumimos que tiene una órbita circular por lo que dice si, si, si bueno en realidad no pero hay un valor máximo vamos a estimar el valor máximo pero o sea lo que vos lo que vamos a hacer es calcular el semieje del orte heliocéntrico estimar cómo se diferencia el semieje acá del semieje acá y para eso el semieje dado un origen el semieje se define como a partir de esto de cuadrado igual mu 2 sobre r menos 1 sobre r entonces ahora si yo cambio el origen entonces va a haber un cambio en todo 2 b está b el mu es el mismo r va a cambiar pero fíjense que lo que cambia en este caso particular es poco está porque es un momento de estar lejos r va a cambiar del orden de 5 milésimos que es lo que se mueve el sol respecto de la bicentra lo que vamos a suponer que es constante se lo cambia cambia es mu menos 1 sobre el bajo el lado está o sea pero eso es la velocidad del cometa claro pero el cambio en la velocidad del cometa por culpa de todo un origen que se está moviendo respecto a del del cometa del cometa está quieto acá en el deltado en la velocidad pero una cosa es medir la velocidad respecto a este punto fijo y otra respecto a este que se mueve ¿sí? entonces este delta es el delta b sería fijo más o menos entonces si el origen se mueve un delta b el semiel que cambia un delta si es como lo relacionamos con la velocidad del sol vamos a ver que decir la velocidad del sol la tengo bueno esta es la velocidad del sol este delta b es la velocidad del sol porque claro es un arco geométrico pero el máximo delta b el máximo delta b o sea yo estoy en el cometa estoy prácticamente quieto pero llegado a una velocidad chiquita moviendo y lo que veo es que el sol hace así entonces con respecto al sol yo estoy haciendo eso lo mismo ok entonces un cierto delta b que sería el b del sol me genera ese delta con el detalle de que en realidad como estamos diciendo que es una órbita circular es el de una órbita circular de señal que a o sea que que eso vean y supongo que es lo que se obtiene acá supongo que es eso supongo que de ahí se deduce que el cambio en el semieje si yo estoy midiendo el semieje de una cometa respecto al sol voy a ver que me oscila me oscila en la cantidad por eso que está ahí y después bueno estimar aplicar para el caso de un transnete uñano muy alejado con semieje 100 y de paso se descubrió un objeto que hace unos días que se sospecha que es el más alejado de todos porque está como a 100 unidades astronómicas pero no se ve observable ¿ah nunca se ve nada el objeto observable es más lejano pero ahí pero si se ve cometas que tienen órbitas que se ve más si todo lo que quiera pero observar algo que esté a más de ahí punto del sistema celular que se ve más lejos ¿qué es? si es un objeto neptuniano una órbita medio astrombótica en realidad no se sabe muy poco porque es un puntito y como se ve ¿tiene un albedo muy grande o algo así? no o el albedo es muy grande o el objeto se estima que el objeto es grande grandecito y bueno ya dijimos la dificultad de observar estos objetos es que se ve que se ve como astreza porque no se mueve porque está difícil instigirlo de las astrezas y sondas no por ejemplo la mayoría o no si 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 son son si creo que está más lejos que eso pero se observan en radio porque emiten se detectan las ondas de la radio entonces sería observable claro ok no sé las guayas pero las faen o sea aunque ya se perdieron en radio ya no se observan más pero esto es muy visible bueno entonces probar a ver que pasa con esto y que pasa con un objeto con un cometa un cometa que no tenía un cometa que tiene un semieje de 10.000 bueno lo que se ve es que efectivamente el cometa presenta unas oscilaciones que son espurias por eso cuando se ¿qué es que es espurio? no espurio porque estás eligiendo un origen equivocado o sea vos si elegís no te conviene tomar el sol como origen para representar los elementos orbitales de un cometa lejano porque te están oscilando y no son reales las oscilaciones claro bueno después tenemos los últimos dos problemas que son sobre perturbaciones que son el 11 es un cometa con cenieje 3 uva excentricidad 0,5 inclinación 15 grados y sufre una perturbación vayan a saber por qué radial es igual a la transversa y es igual a la cierta constante sobre R2 y la normalidad vale bien probar ya que la variación del semieje es igual a una cosa entonces hay que calcular la variación del semieje y después el valor medio aplicando lo que vimos en el teórico las situaciones de graos y después las situaciones de graos apunto y es igual a una cosa por acá constante por R E seno de la normalidad verdadera más T por 1 más T por seno de la normalidad verdadera tenemos que usar el promedio la media la media en un periodo vital es en el que verán el tiempo que lo mismo que es la normalidad en la normalidad media así es 1 sobre 2pi en 0 a 2pi de todo esto esto es una constante así que no va a ser problemático vamos a meter esto acá en la normalidad media pero como está en esa normalidad media tenemos que pasar la normalidad verdadera si apareció un R cuadrado apareció un R cuadrado ¿no? que estaba con el R cuadrado de aquí quedaba 1 sobre 2pi 0 a 2pi aparecía un R cuadrado arriba y un montón de cosas más el H no me acuerdo lo que más aparecía y todo esto integra en el F y como esto es R dependente de ver se van a hacer R cuadrados esta parte se anubla esta también y queda la T de la T lo que sobrevive es la C en realidad porque no vamos a ver con este sobrevive la C y apostaría que se llega a lo que está diciendo la letra apostaría que efectivamente se llega a esta presión 12 sobre K que es la constante de gas raíz de A por 1 menos el F cuadrado o sea que el C tiene sus oscilaciones dependiendo de la posición en que está el asteroide prometa pero a la larga lo que tenemos es esto un efecto sistemático que como se puede ver aumenta si C es positivo aumenta depende del signo de C y dice que y hallemos calcularse sabiendo que en 100 años aumentó una décima de la zona o sea que esto es igual a 0,1 dividido 100 esto es una tasa la tasa es hacer crecimiento 0,1 cada 100 lo cual es muy recomendable porque me regalé acá hasta en días así que también pasar a días como 25 si el año tiene 35 como 24 22 claro porque son días este la unidad de tiempo es día solar medio que es 305 como 24 25 más o menos por ahí y tenemos el semieje tenemos la sensibilidad y acá sacamos esto que es justamente el problema inverso normalmente uno observa las cosas observa esto y de ahí deduce la física que está ocurriendo bueno bueno y el 12 parecido es más fácil todavía bueno ya está hay problemas hay parciales que se tienen los bajan los intentan hacer me preguntan ¿no? suficiente bien ¿vos haces el martes o el jueves? no por acá para que te falte una cosa Alfredo lo hace el jueves ¿no? si al final no me digan los días en trabajo si me lo podes hacer el jueves voy a tener alguna mañana más pero alguna noche más bueno digo yo con salvar el curso ya me quedo con texto ok después veré el año que viene si doy el examen o hablo contigo para hacernos parciales a ver si tuve ¿cómo era fácil decirle? jajaja si pudiese reparto por el remerche alumno 1 alumno 2 y ya, al revés, dos veces y ni alumno y ahorita te tienes que subir bien ¿está? bueno bueno, vamos por acá entonces traducción traducción, general muy bien, muy bien muy bien